En el suelo, ole, en las manos, mano abajo, muñeca, atrás, pongo un ejercicio para el suelo, porque los proyectos frenan, mano abajo en el suelo, la otra mano dentro de acá, hombro, hago presión y la cabeza no pasa, se va mucho a la altura del brazo, a lujo, extiendo, hago presión, es como se le anima con la otra pierna de la mano en el suelo, así como arriba, vuelve, vuelve, rechazo, me admite, es importante que la barra lo crea hacia adentro y su mano hacia afuera para que la mano pueda disfrutar de un triste, rechazo, vuelve a la pierna, considerado, a la pierna, esta mano rebota, caiga, traiga, la mano que ya está ahí, rájajajajaja